El coeficiente intelectual se distribuye normalmente con una media de 100 y una desviación estándar de 15, y ya he establecido la curva de distribución normal a continuación, donde tenemos la media de 100 en el centro de la distribución. Y el eje horizontal se escala por la desviación estándar de 15. Para la parte A, se le pide que encuentre la probabilidad de que una persona tenga un coeficiente intelectual mayor que 90, lo que podríamos indicar como la probabilidad de que X sea mayor que 90. Mirando el gráfico, observe cómo 90 es aproximadamente aquí. Y, por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga un coeficiente intelectual mayor que 90 es igual al área debajo de la curva a la derecha del puntaje de coeficiente intelectual de 90. ¿Cuál es esta área aquí? Debido a que 90 no cae en una de estas desviaciones estándar por encima o por debajo de la media, no podemos aproximarnos a esta área utilizando la regla empírica. O tenemos que usar tecnología o encuentre el puntaje Z y use una tabla. En este video, usaremos la herramienta de función de densidad acumulativa normal en una TI-84 para determinar la probabilidad. Así que vamos a la calculadora. Y presionamos Second, Bars. Y luego, el número 2 es la función de densidad acumulativa normal. Y ahora, necesitamos encontrar el límite inferior o el límite izquierdo, el límite superior o el límite derecho, ingrese la media, la desviación estándar, y luego pegue la información en la herramienta de función de densidad acumulativa normal. Entonces, el límite inferior es el puntaje de ICD-90. Entonces ingresamos 90 y luego Enter. Debido a que queremos toda el área a la derecha, tenemos que exagerar el límite correcto, algo así como 999-1999 funciona bien. Entrar. La media es 100, Enter. La desviación estándar es 15, Enter. Presione Entrar nuevamente en Pegar, y ahora, si tiene una TI-84 más antigua, es posible que deba ingresar la información en la pantalla de inicio tal como la vemos aquí, y ahora, presione Entrar. A cuatro decimales, como decimal, tenemos aproximadamente 0.7475. Que, como porcentaje, es del 74,75%. Para la parte B, encuentre la probabilidad de que una persona tenga un coeficiente intelectual menor que 120, que es la probabilidad de que X sea menor que 120. Volviendo al gráfico, el aviso 120 está aproximadamente aquí. Debido a que estamos buscando la probabilidad de que una persona tenga un coeficiente intelectual inferior a 120, estamos buscando el área a la izquierda de 120, lo que significa que ahora, tendremos que exagerar el límite inferior utilizando la herramienta de función de densidad acumulativa normal. Entonces volviendo a la calculadora. Presionamos Sec, Ent, Vars y luego el número 2 para la función de densidad acumulativa normal. Y nuevamente, ahora tenemos que exagerar el límite inferior o el límite izquierdo. Ingresemos 999999 negativo, Enter. El límite superior o el límite derecho es 120. Entrar. Todo lo demás permanece igual, así que bajamos a Pegar, presionamos Enter y luego Enter nuevamente. A cuatro decimales, como decimal, la probabilidad es aproximadamente 0.9088. Que es 90.88%. Parte 100, en una muestra de 1.200 personas, ¿cuántas tendrían un coeficiente intelectual inferior a 105? Para responder a esta pregunta, tendremos dos pasos. Primero encontraremos la probabilidad, que X es menor que 105. Y luego, encontraremos ese porcentaje de 1.200 personas para responder la pregunta. En nuestro gráfico, un coeficiente intelectual de 105 está aproximadamente aquí. Entonces, primero estamos tratando de encontrar la probabilidad de que una persona tenga un coeficiente intelectual inferior a 105, que es igual al área de la izquierda. Entonces volviendo a la calculadora. Pulsamos Second, Vars, número 2. Debido a que estamos buscando el área de la izquierda, podemos mantener el límite inferior o el límite izquierdo como nuestro valor exagerado de 999.999 negativo. El límite superior ahora es 105, por lo que presionamos Enter, 105, Enter. La media y la desviación estándar siguen siendo las mismas, por lo que bajamos a pegar, presionamos Enter y Enter nuevamente, y la probabilidad de que una persona tenga un IC, menos de 105 es aproximadamente 0.6306. Lo que significa encontrar cuántas personas en una muestra de 1200 tienen un coeficiente intelectual de menos de 105, necesitamos encontrar el 63.06% de 1200. Entonces, ahora tenemos que tomar la forma decimal de la probabilidad, que es 0.6306, y multiplicar por 1.200, y redondearemos a la persona más cercana. Para ser más exactos, podríamos simplemente presionar 1200, lo que multiplicará el resultado anterior por 1200, que la persona más cercana sería 757, pero si nos multiplicamos 0.6306 y 1200, el valor redondeado debe ser el mismo. Y para la última pregunta, en una muestra de 600 personas, ¿cuántas tendrían un coeficiente intelectual superior a 135? El puntaje de C y de 135 está aquí en el extremo derecho. Y debido a que estamos buscando la cantidad de personas de 600 que tienen un coeficiente intelectual mayor que 135, necesitamos encontrar el área a la derecha, esta pequeña área aquí. Entonces, nuevamente, primero encontraremos la probabilidad de que X sea mayor que 135. Y multiplicaremos esa probabilidad por 600 para determinar el número de personas de 600 que tendrían un coeficiente intelectual mayor que 135, y esto será una aproximación. Entonces volviendo a la calculadora. Segundo, BARS, número 2. Ahora el límite inferior será el puntaje de coeficiente intelectual de 135. Entrar. Necesitamos exagerar el límite superior o el límite derecho. Usemos 999-1999, ENTER. La media y la desviación estándar siguen siendo las mismas. Entonces presionamos ENTER en PASTE y ENTER nuevamente. A cuatro decimales, tenemos aproximadamente 0.0098. Que, como porcentaje, sería del 0.98%, pero para encontrar el número de personas de 600 que tienen un coeficiente intelectual superior a 135, usaría el decimal y lo multiplicaría por 600. Entonces, volviendo a la calculadora, nuevamente podríamos presionar veces 600, ENTER, o podemos usar una aproximación decimal de 0.0098. Y multiplícalo por 600. Que, a la persona más cercana, debería darnos el mismo resultado de aproximadamente 6 personas. Espero que hayas encontrado esto útil.